¿Hablas una fiesta ahorita o qué? Suena muy español. Hola, somos dos profes de español, yo soy mexicana. Y yo soy de España, y hoy vamos a intentar hablar con el acento y las expresiones del otro. A ver, Miguel, en este tu examen de español mexicano, tenemos... Examen de nacionalidad mexicana. Después de esto vas a poder pedirla, vas a venir acá sin ningún problema. Estas expresiones son más que nada de donde soy yo, por si no lo saben, soy de Monterrey, entonces... Acento norteño, expresiones norteñas. Empezamos fuerte con jalar, es un verbo. Y bueno, ¿qué entiendes si te digo jalas o te enclochas? Pues yo entiendo que si me apunto a algo o no, o si me rajo. Es exactamente eso, es como, ¿quieres ir o vas a participar o no? Entonces, por ejemplo, podemos decir, ¿tonsque jalas o te enclochas? ¿Tonsque? En lugar de entonces, ¿tonsque? ¿Jalas o te enclochas? ¿Enclochas? ¿Enclochas? Vale. ¿Tonsque jalas o te enclochas? Perfecto. Y de hecho, lo decimos a veces más corto. O sea, esa es como la expresión como completa, pero suena muy graciosa. Entonces, nada más decimos jalas. ¿Jalas una fiesta ahorita o qué? A ver. ¿Jalas una fiesta ahorita o qué? Suena muy español. Es que es jalas, como que hacemos, es un acento de vaquería. Sí, sí, sí. ¿Jalas o qué? ¿Jalas o qué? ¿Jalas o te enclochas? Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, la primera te la supiste, no esperaba que te la supieras. La segunda es una que yo uso bastante y creo que ya lo he usado contigo en audios. Es nombre. Como la palabra nombre, pero nombre, nombre. ¿Qué te imaginas que es? No sé, es como acortar, no, hombre. Es como una interjección, ¿no? Bueno, mira, es como ustedes dirían como ni de coña o un no muy intenso, un para nada, un no rotundo. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, podría decir, nombre, ¿cómo voy a ir a la fiesta si no tengo disfraz? No, hombre, ¿cómo voy a ir a la fiesta si no tengo disfraz? Sí, es un nombre, o sea, como un nombre, nombre. Un nombre. Se baja ahí. Te salió perfecto. ¿A quién te crees que has traído? Experto en fonética española. Muy bien. Eso lo voy a usar, ¿eh? Sí, claro. Hay otra. Es huerco. Puede ser masculino, puede ser femenino. Huerco, huerca. No lo he ido en mi vida. Ay, sí que me pillas eso, Karim León, no lo dice. No, pues está cabrón. De hecho, también se puede decir en diminutivo. Huerquillo, huerquilla. Ni idea, no me dicen nada. Nada, 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 nada. Y en España tampoco, o sea, jamás. No, allá no. Esta no existe, para nada. Es niño o niña. Huerco, huerca. Se usa mucho aquí. Mucho, mucho, mucho. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir... Cuando estaba más huerquillo, me gustaba jugar videojuegos. Se me gusta. Cuando estaba más huerquillo, me gustaba jugar videojuegos. Cuando estaba más huerquillo, huerquillo. Así como... Huerquillo. Sí. Esa es la entonación perfecta, huerquillo. Y por último, tenemos chisqueado. Chisqueado o chisqueada. Es un adjetivo. ¿Te imaginas? Ni idea. No me dice nada. No lo he ido en mi vida. Si yo digo, por ejemplo, está bien chisqueado. Me deja igual. Es loco. Loco, loco. Está bien chisqueado, como que... Está bien chisqueado. Exactamente. Entonces, es eso. Como que alguien que está loco o demente. Como en ciertas partes de España decimos... Como chisqueado. Está bien chisqueado. Ya estoy listo. Ah, bueno. Vamos ahora a decir una frase más larga como para escucharte hablando español mexicano más de corridito. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No hombre, ese huerco está bien chisqueado. No hombre, ese huerco está... Porque no decimos casi el es. Está bien chisqueado. Vale. No hombre, ese huerco está bien chisqueado. Me da la entonación, no me convence, pero... Vale. A ver, vamos de nuevo. Un segundo intento. Vale. No hombre, ese huerco está bien chisqueado. Está bien, está bien, está bien. ¿Y ustedes conocen otras expresiones mexicanas? Díganos en los comentarios. Gracias. Gracias.